Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas adscritos a la División de Investigaciones de Interpol Base Carabobo lograron la aprehensión de un ciudadano venezolano identificado como Wilson Jaimes quien era solicitado por el delito de ocultamiento y elaboración de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. El director de la Policía Científica, Comisario General José Gregorio Sierra Alta explicó que el referido sujeto estaba prófugo de la justicia luego de que la Guardia Nacional Bolivariana desmantelara a una organización de narcotraficantes donde fungía como propietario de una hacienda y jefe del grupo delictivo. El jefe policial señaló que por tal motivo los detectives intensificaron las pesquisas de campo en varios estados del país y la revisión de documentos de identificación para lograr la ubicación de este sujeto.